Policía arrestó al dueño de un bar que golpeaba a sus clientes para que le entregaran todo su dinero. El señor Juan, de 33 años de edad, y algunos amigos decidieron dejar atrás sus días como pandilleros y crear un negocio juntos. Los hombres abrieron un prostíbulo en Taipei y contrataron a unas chicas para mantener a sus clientes felices. El negocio iba bien, salvo cuando sus clientes no podían pagar. Cuando eso sucedía, Juan y sus colegas mostraban su verdadero color y golpeaban a sus clientes hasta que ellos decidieran entregar todo su dinero. Por desgracia, durante una de esas golpizas, uno de los clientes logró escapar. El cliente no identificado se dirigió a una estación de policía y derrató a Juan y a todo su negocio. Más tarde esa misma noche, la policía arrestó a Juan, cinco de sus amigos y a todas las chicas. La policía también se llevó una grata sorpresa al darse cuenta que Juan y sus colegas tenían órdenes de arresto pendientes por sus días como pandilleros.